El Pueblo de Orense 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 ¿Cuánto de tiempo lleva trabajando en esto? Yo llevo ya 17 años ¿Esto de tradición? Sí, familiar Mi padre también era ¿Usted nacido ahí en Galicia? Sí, de Galicia ¿Y qué sabe del pito afilador Y de aquel instrumento que Utilizan para llamar la atención La flauta afiladora Este es el original de toda la vida Va que se me ha roto la cabeza del caballo Pero es este ¿Hay algunas notas? ¿Me imagino que existe algún sistema para la melodía? No, no Simplemente, cada uno tiene su forma ¿No? Entre nosotros nos conocemos Quien toca y quien no toca Pero este es el original de toda la vida Pero este es el original de toda la vida Porque hay por ahí quien va tocando con otros que son de plástico Pero este es el original de toda la vida ¿Qué madera es eso? Madera de boge Boge Pero esto es típico dorense Es un oficio típico Una tradición Aunque haya gente por ahí Ejerciendo de varios sitios Es típico dorense Y aquí cuando llueve pongo el paraguas Que tengo aquí Para eso Para que no se moje Para no mojarme cuando trabajo Bueno, compañeros No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.